Tengo 18 años, es una chica con las ideas muy pero que muy claritas. Hola, soy Ana Isabel Mellado, tengo 18 años y vengo de Pío, Guadalajara. Estuvio en el colegio Salesiano San José de aquí de Guadalajara, que es un colegio de chicas. Vivo las cosas intensamente y le arribo al límite y me arriesgo por lo que quiero y lo intento conseguir. Quiero ser periodista, como Sara Carbonero por ejemplo, y que aunque un novio no sea futbolista, que sepáis que es bombero. Elana es una chica muy dulce, muy alegre. Lo que más me gusta de ella es su sencillez y lo buena que es. Es una niña muy obediente, es cariñosa, bueno, aunque tiene también genio. Para mí es perfecta mi hija. Entonces yo soy una pequeña y soy una niña de la casa. Entonces yo creo que sí, que todo lo que quiero lo intento tener. Quiero la bufanda. ¿La bufanda? Pues todas las que tienes, Ana. Pero yo creo que todo el mundo. Es caprichoso en algún momento de la vida, de su vida. No creo que sea yo la única. Canto en un grupo folk en una rondalla. Este ensayo que habéis visto es poco comparado con lo que vais a poder ver allí dentro. Así que... Estad atentos que voy a ir a por todas. No dejen de aplaudir, porque aquí está ya esta noche, Anabel. ¡Vale! ¡Vamos! Bueno, 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 bueno. Bueno, ¿eh? ¿Has visto? Cañabate. Cañabate. Claro. Ahí la tienes. Bueno, permíteme que le tengo que agradecer a todos los diseñadores, ¿eh? Porque vosotros os habéis convertido en sus musas y van a desfilar por aquí maravillosos trajes como este. Por supuesto. Así que a todos los diseñadores que se han querido unir a esta tercera edición, gracias. Bueno, hemos visto que eres un poquito la mimada de la familia. Hombre, soy la pequeña, es normal. Yo te advierto que aquí vas a tener que luchar y que sudar y que currártelo. Por supuesto. Sí, ¿no? Yo soy muy consciente de ello, además tenemos un nivel muy alto, si lo estamos viendo ya. Yo tampoco quiero quedarme lejos, ¿eh? Ah, muy bien. Por eso estoy aquí, por eso estoy aquí, dame. Cuéntame, porque a mí me han dicho que tú tienes un recuerdo especial cantando con tu abuelo. Pues cuando mi abuelo estaba muy malito, me decía, hija, cantame. Y yo, pues, le cantaba en... Le cantaba en... Pues en el pasillo le cantaba y él se ponía a llorar. Ay, que se emociona. A ver. Le echas de menos, ¿verdad? Claro, a los cuatro. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, pero está contigo, ¿no? Con aquí. Claro que sí. Y estarás muy orgulloso de verte aquí y de ver cómo te conviertes día a día en un poquito más artista. Por supuesto. Sí o no. Bueno, ¿qué te parece el tema que te ha designado el programa? Muy sensual. Yo voy a darle aquí un poquito de... Pero creo que eso de la sensualidad, mucha culpa la tiene aquí Olga, ¿no? Hombre, sensualmente todo. Consoliste mucha puntuación con ese tema. Es que ese tema te hace sacar las armas de mujer, que en el fondo estamos obsesionados a sacarlas. Y en el escenario, como se permite todo, pues ahí lo llevas. Sensualidad. ¿Y tú ayudaste a sacar la sensualidad? No nos te falta, ¿eh? ¿No? No. Bueno, pero digo yo que los consejos de una maestra siempre se tienen en cuenta. Bueno, algo hicimos. Miren cómo fue el ensayo. Bueno, Anabel. Temazo. Súper sensualidad. Y sobre todo lo que necesito es que la interpretes muy bien, que va bien. ¿Sabes quién hizo esta canción? El año pasado la hizo muy bien y podría fijarte mucho. ¿Sabes de quién te hablo? Me doble. ¿De quién te hablo? ¿De hola? ¿Quién me llama? Hola. Hola. Lo siento, pero esta canción en la primera vez la vas a tener que comenzar bailarín. Y que de verdad lo quieras deducir. A ella, a la cámara y a todo el que hay adelante. ¿Qué le parece, maestro? Que la prueba está más que superada. ¿Qué le parece, maestro? ¡Aplausos! ¡Hola! ¡Dime una cosa, Anabel! ¡Mucho mierda! ¡Disfrútala! ¡Gracias! ¡Anavel! ¡Esta noche! ¡Esta noche te la pruebas! ¡Ve! ¡Ve! Vosotros podéis ayudarla. Ya lo sabéis que tenéis ocho minutos para votar por ella. Abrimos los teléfonos ahora mismo, los teléfonos para Anabel a 905777777 o un SMS con la palabra de la verdadera espacio, Anabel al 27699. ¿Preparada? Preparadísima. Bueno, pues yo te voy viajando porque Anabel va a interpretar una copla que Antonieta Moreno cantaba en todos sus espectáculos. ¡El cordón de mi corpiño! Con todos ustedes, Anabel. ¿Quieres que yo te dé lo que no te debo dar? El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. El cordón de mi corpiño, mi niño, que no lo puedo cortar. ¡Ay, sol y luna! ¡Ay, luna y cielo! ¿Dónde estuviste esa noche que mis ojos no te dieron? ¿Dónde estuviste esa noche que mis flores no te dieron? ¡Ay, ay, 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 ay! Cuando tú besas mi boca. ¡Ay, ay, ay! ¡Yo por ti me vuelvo loca! ¡La la la ra, tra la la ra! ¡Yo por ti me vuelvo loca! Tra-la-la-ra, tra-la-la-ra, yo por ti me vuelvo loca Si no quieres el corredón, dijeras te traigo aquí Pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puedes sufrir Pa' que cortes el corpiño, mi niño, que no lo puedes sufrir Ay, sol y luna, ay, luna y cielo Donde has estado rondando, a que tan guato te pusieron Donde has estado rondando, a que tan guato te pusieron Ay, 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 no me dejes, vida mía Ay, 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 que sin ti no sé qué haría Tra-la-la-ra, tra-la-la-ra, que sin ti no sé qué haría Tra-la-la-ra, tra-la-la-ra, que sin ti no sé qué haría No te voy a decir una cosa, dije, solo un bailarín como ese, yo tampoco se lo quería. Como está Javi, ¿eh? Cualquiera se le resiste. Bueno, ¿preparada? Eh, sí. Porque ya sabes que ahora mismo estás en manos del jurado y en manos del público que puede seguir llamándote hasta cumplir esos ocho minutos. Que voten, que llaman. Que podemos hacer el pleno con los cuatro positivos, podemos hacer los cuatro rojos y entonces entrarías directamente a ser candidata al reto, o podríamos entrar solo en la zona de peligro. ¿Salimos de dudas? Que salgo de dudas ya. Pues venga, cuando el jurado quiera, puede ya darle a los pulsadores. Las votaciones están hechas, así que yo creo que es el momento de conocer la votación del jurado para la nave. Bueno, ahí está el resultado. Tenemos tres puntos positivos. Un punto negativo por parte de Hilario López Villán, que no sé si querrá decir algo, Hilario. ¿Por qué ese color rojo? Pues mira, en primer lugar yo quiero felicitar al maestro y a ella por cantar este tema que estuvo prohibidísimo en otras épocas. Y agradecer a Marieta lo que te ha enseñado, que ha sido muy bonito, pero a mí me parece que tu pronunciación ha sido muy regular, que le faltaba más empaque. Porque todas las estrellas de la copa, el jurado, hasta Pantoja y Antonita Moreno, y te cuento, cantan una canción, casi todas, una o varias, sexy, con empaque, dándole, calentando el motor. Yo no te he visto así, pero eso no quiere decir que en tu primera noche yo renuncie a las posibilidades que tienes, que son muy buenas. Tómatelo como una toma de contacto. No te puedo decir, porque aquí no puntuamos nada malo, pero te quiero hacer este toque de atención y felicidades y bienvenida. Bueno, Anabel, no pasa nada, solamente que entramos en la zona de peligro, que ahora sí que estás en manos del público, de tu público, que ya saben que tienen esos ocho minutitos para votarte, pero tus compañeros te están esperando para darte un fuertísimo aplauso, así que vete con ellos. Ya habéis visto de las votaciones del público.